Las perspectivas para la financiación del conflicto no son muy alentadoras. Estamos frente a una guerra de desgastes. Las amenazas sobre el uso del momento nuclear han sido uno de los elementos más peligrosos de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Una y otra vez en el Kremlin han esbozado de la posibilidad de utilizar este tipo de armamento y esto pone al mundo en una situación quizás en las más peligrosas desde la crisis de los misiles en Cuba a principios de la década de 60. Pero no debe haber dudas. Nuestro apoyo para la Ucrania no va a exagerar. La NATO no va a ser dividida y no nos cansaremos. Uno de los escenarios en los cuales los expertos coinciden es quizás la posibilidad de una especie de contraofensiva ucraniana que llegue a la península de Crimea. En esa situación el uso de armas nucleares por parte de Rusia podría ser un hecho. También tenemos que tener en cuenta que hay una gama muy grande, muy amplia de armas nucleares. Hay armas nucleares tácticas que tienen un impacto sobre una manzana hasta la famosa superhuman nuclear SAR que tiene una capacidad de destrucción realmente masiva. Las perspectivas para la financiación del conflicto no son muy alentadoras. Estamos frente a una guerra de desgaste en la cual tanto el Kremlin como la Ucrania de Zelensky apoyada por sus usos occidentales buscan que la otra parte tenga que hacer frente a costos económicos, políticos y militares lo suficientemente fuertes para que en definitiva el país sea vencido en un conflicto. Creo que lo que se ha visto en este primer año es que esta es una guerra que va a continuar por lo pronto hasta la segunda mitad de 2023 y es muy probable que se extienda aún más. El mío apelo se rivolge en el instituto al presidente de la Federación Rusa suplicándolo de firmar y aunque por amores del suyo pueblo cuesta espiral de violencia y de muerte. La invasión Rusa-Ucrania ha generado un tsunami en términos internacionales. El entorno internacional se ha visto afectado por el impacto de las sanciones económicas, políticas y de otro tipo que ha ejercido Occidente contra la Federación Rusa. Y esto ha generado una acción, una reacción rusa tratando de sostener sus alianzas con los países más cercanos como el caso de la República Popular China, como el caso de la República Islámica de Irán y también buscando aliados en el denominado sur global, en Medio Oriente, en África y también en América Latina. América Latina ha tenido una especie de postura más balanceada que también tiene que ver con la percepción de que el conflicto está bastante lejos. Los objetivos que se planteó Putin en un comienzo no fueron concretados mientras que la resistencia ucraniana le ha permitido limitar el avance de los rusos inclusive recuperar parte del territorio que inicialmente fue ocupado pero es insuficiente como para llevar a una situación en la cual Rusia tenga que sentarse en la mesa de negociaciones. El apoyo occidental a la Ucrania es fundamental y este apoyo es clave en esta ecuación que le permite desgastar en el largo plazo el esfuerzo militar ruso. El apoyo occidental a la Ucrania es fundamental